Desde la Mesa de Reactivación Económica, que está trabajando gran parte del gabinete, del gobierno distrital, liderado por el señor alcalde Alfonso Elhash, queremos invitar a todos los miembros del sector de la manufactura, que es uno de los primeros sectores que se va a reactivar económicamente en los próximos días, para que asistan el jueves 23 de abril a las 10 y 30 de la mañana a la charla que tiene que ver con los elementos de protección respiratoria que deben tener en cuenta para reactivarse económicamente. Esta charla es organizada por el Icontec y nos ha puesto a disposición de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y de todos los miembros del sector de la manufactura para que asistan, es gratuita. Lo único que tienen que hacer es ingresar al siguiente enlace que aparece aquí en el post, en esta publicación, inscribirse y les llega a vuelta correo electrónico de manera automática el enlace por el cual van a tomar este entrenamiento virtual. Entonces, jueves 23 de abril, 10 y 30 de la mañana, única y exclusivamente para el sector de la manufactura. Próximamente sacaremos en convenio con el Icontec otras charlas para otros sectores, como el de los restaurantes, como el sector de la salud, pero esta es específicamente para el sector de la manufactura. ¡Gracias!